Cuando salí de Cabrales Cuando salí de Cabrales Lloraba una cabraleda Ella lloraba por él Ella lloraba por él Y él lloraba por ella No llores, niña No llores No llores, ni tengas pena No llores, ni tengas pena No llores, niña En cumpliendo los tres años En cumpliendo los tres años Nos las ojos Digo moreno No llores, niña No llores, niña No llores, niña Música 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 Que en cumpliendo los tres años, que en cumpliendo los tres años, paso con vivo moreno. Música 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 Música